Bésame, bésame mucho, como si fueras la noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que te comienzo a perderte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que te comienzo a perderte y perderte después. Bésame, bésame mucho, que te comienzo a perderte después. Bésame, bésame mucho, que te comienzo a perderte y perderte después. Bésame. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que te comienzo a perderte y perderte después. Bésame, bésame mucho, que te comienzo a perderte. Perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que te comienzo a perderte después. Bésame, bésame mucho, que te comienzo a perderte.